Hoy, pues en el curso de Geografía, vamos a hablar acerca de la geomorfología en América del Norte y América Central. Geomorfología en América del Norte y América Central. En esta semana, 13. Muy bien, pero antes vamos a presentar también los lineamientos. Yo siempre pido, pues, que coloquen un nombre, un apellido. En este momento también he desactivado el micrófono. Y pido, pues, que ustedes también pueden desactivar su cámara para sacar un mejor provecho al Internet. Muy bien, ahora sí les pido que presten mucha atención. El presente tema que hoy vamos a hablar, que hoy voy a presentar, pues, más que nada, usted luego de observar e investigar, pues, los textos y gráficos, usted va a aprender qué tipo de nieve hay en América del Norte y América Central. Muy bien. A ver, un momentito. Antes, me olvidé. A ver, un minuto. Me había olvidado. Ahora sí. Muy bien, sigamos con la clase. Entonces, en la geomorfología vamos a recordar este concepto que habíamos hablado ya en una clase pasada. ¿Qué es la geomorfología? Es una rama, pues, de la geografía y de la geología, que tiene, pues, como objetivo el estudio de las formas de la superficie. Aquí vemos, pues, una costa, por ejemplo, una playa. Y aquí vemos, pues, qué tipo de geografía hay aquí. Miren, miren, estas formas de estas piedras, que se han formado con el paso. Aquí vemos, por ejemplo, esta piedra en medio del desierto, que ha obtenido, pues, una forma curiosa, ¿no? Entonces, la geomorfología, pues, estudia todo esto, todas las formas de las superficies. Lo describe, va a explicar su origen y su actual comportamiento. Muy bien. ¿Qué más nos dice la geomorfología? Que tiene también vinculaciones con otras ciencias. Muy bien. Hay ciencias que también van a trabajar juntos con la geomorfología. ¿Cuáles serán? Bueno, como la climatología. En fin. Aquí vemos, por ejemplo, en esta imagen, vamos a apreciar nosotros diferentes formas de geliebre. Aquí vamos a apreciar, por ejemplo, donde está el MAU, vamos a apreciar una meseta. Miren, esta es una meseta. Por ejemplo, una imagen, esta imagen que estamos apreciando, la ciudad de Puno, ubicada, pues, al sur del Perú, frontera con Bolivia, está ubicada, pues, en una meseta. Aquí vemos lo que es un cañón, por ejemplo, a orillas de un río se forma un cañón. Aquí en el Perú, por ejemplo, tenemos el famoso Cañón del Pato, en el departamento de Ángeles. Y, en fin, aquí tenemos también una cadena de montañas, una montaña, cordilleras, en fin. Aquí tenemos cordilleras, colinas, laderas, playas, golfos, en fin. Todo esto forma parte, pues, del estudio de la geomorfología. Aquí tenemos, también vemos aquí lo que es un acantilado. Aquí también podemos apreciar un volcán. Todo esto forma parte, pues, de la geomorfología. Muy bien. Entonces, nuevamente vamos a agregar aquí, la geomorfología, pues, también va a utilizar otras ciencias, como son la climatología, la hidrografía, la glaciomofía, en fin, y otras ciencias. ¿Ya? Para su mejor estudio. Pero, bueno, vamos a hablar del tema de hoy, acerca de la geomorfología de América. Nosotros sabemos, pues, que América, el continente americano, pues, se divide en América del Norte, América Central, donde vemos, pues, comienza desde México y termina acá en Panamá. Esta es América Central, y también lo conforman, también, pues, las islas de Cuba, las islas, pues, de... Las islas donde también está Haití, República Dominicana, Haití, y América del Sur, donde, pues, está el... ¿Ya? Entonces, América se divide en tres grandes sectores. América del Norte, América Central y América del Sur. Entonces, cada uno de estos sectores va a presentar una variedad de relieves diferentes. Vamos a... En cada uno de ellos vamos a apreciar cordilleras, montañas, glaciares, diferentes. Vamos a analizarlos cada uno de ellos. Pero hoy vamos a estudiar solamente lo que concierne a América del Norte y América Central. Muy bien. Aquí tenemos, por ejemplo, este mapa perteneciente a América del Norte. ¿Ya? Muy bien. América del Norte, pues, aquí está el país de los Estados Unidos de América. Está Canadá, Alaska. También aquí está Groenlandia. Esta es una isla, pues, que pertenece a... Esta es la isla gigante, que pertenece a Dinamarca. Muy bien. Entonces, aquí también está México. Bueno, México lo están considerando, pues, como parte de América del Norte. Muy bien. Vamos a leer cómo es la geomorfología en América del Norte. ¿De dónde comienza? Comienza del Círculo Polar Ártico. Muy bien. Aquí se encuentra el Círculo Polar Ártico. ¿Por qué lleva el nombre del Círculo Polar Ártico? Porque aquí está uno de los océanos, ¿no? El Océano Ártico. Muy bien. ¿Hasta dónde? Hasta el extremo meridional de México. Aquí. Hasta los quinta grados de la atitud nórdica. México. ¿Ah? Muy bien. Aquí también nos indica cuánto es su superficie. Bueno. ¿Qué vamos a encontrar nosotros en América del Norte? Muy bien. Vamos a encontrar, dice aquí, sistemas orográficos occidentales. Miren, muchachos. Cuando hablamos de sistemas orográficos occidentales, quiere decir, en este sector de América, vamos a estudiar qué se encuentra en el lado occidental. O sea, por donde estoy pasando el mouse. Esto viene a ser el lado occidental. Todos estos lugares, pues, que están a, bueno, aquí está el Océano Pacífico, ¿no? El lado occidental de América. ¿Ya? Y también el sistema orográfico. ¿Qué tipo se tiene acá en la parte oriental? La parte oriental viene a ser todo este sector, todo este lugar, que colinda, pues, con el Océano Atlántico. ¿Ya? Entonces, occidente, oriente de América del Norte. Muy bien. ¿Qué cosa vamos a encontrar, pues, en la parte occidental de América? ¿Qué va a haber acá? Vamos, habrán cordilleras, habrán montañas, habrán volcanes. ¿Qué cosa vamos a encontrar lo que hay? Lo que hay en América del Norte, como aquí podemos apreciar, es que es una foto satelital, por ejemplo. Bien. Aquí vamos a encontrar montañas. Como dice aquí, montañas rocayosas, o montañas rocosas. Muy bien. Que viene a ser este sector que está aquí, alumpado, en nuestro lugar. También vamos a encontrar lo que es, lo que lo llaman, pues, como decir, la madre. Y también esta otra parte que está aquí, hasta aquí nada más. Esta parte, hasta aquí nada más. Porque hasta aquí concierne lo que es América del Norte. Muy bien. Este es en el lado occidental de América del Norte. ¿Ya? Lado occidental. Muy bien. Entonces, estas montañas rocayosas, comienzan desde México, aquí está México, hasta Alaska, que está aquí. Esto viene a ser Alaska. Y este otro sector, pues, se llama la Sierra Madre Oriental. Muy bien. ¿Qué más nos dice acerca de la geomorfología en este sector? Dice, pues, vamos a encontrar montañas volcánicas. Hay montañas. Aquí hay volcanes. En Alaska, aquí, esta parte de aquí, Alaska, dice, aquí se encuentran los picos más elevados de Norteamérica. ¿Ya? En este sector que está aquí. ¿Qué será un pico? Dice aquí. Se encuentran los picos más elevados de Norteamérica. El Mackinley y el Monte Logar. ¿Qué será un pico? En la parte de geografía. Vamos a ver. Aquí está. Bueno, también se le llama también como el pico del Denal. Aquí está. Que es la montaña, dice, más alta de América del Norte. Aquí tenemos, pues, una foto. Tomada, miren. Eso quiere decir, pues, que en América del Norte también hay ciudades que se encuentran muy, que se han formado, pues, cerca a las montañas, a sus cordilleras. Miren, esta montaña, pues, está con una altura de 6.190 metros sobre el nivel del mar. Es un poco menor, pues, ¿no? Que el nevado del Huascarán, que está en el Perú. Es un poco menor. El Perú es, el nevado del Huascarán, aquí en el Perú, tiene más altura. Pero, sin embargo, esta es la montaña más alta en América del Norte. Linda imagen, ¿no? Aquí vemos, pues, como el hielo cubre, pues, la parte más alta. El pico. El pico viene a ser, pues, la parte más alta de la montaña. En forma de punta, miren. Esto viene a ser el pico. Muy bien. Ya, entonces, esto está situado, dice, en la cordillera de Alaska, en el centro sur del estado de Alaska. Norte América. Muy bien. Sigamos. ¿Qué más encontramos en la parte occidental? De América del Norte. Vamos a encontrar esto. Ya hemos estudiado esto. Vamos a encontrar lo que se llama la Sierra Nevada. Muy bien. Oh, qué curioso, ¿no? Estados Unidos también tiene su parte, parte de sierra. También tiene. Y también tiene esta otra parte, aquí en California, también. California, Sierra Baja California. Muy bien. Y aquí también hay otro, también, ¿no? La Sierra Madre. ¿Dónde está localizado esto? En el extremo occidental. Este es el lado occidental. No se vayan, no se vayan, no se vayan, no se vayan, ¿ya? Entre Canadá, dice aquí, y Estados Unidos. Canadá, pues, comprende este sector, ¿no? Y en México, como dice aquí, se llama Sierra Madre Occidental, donde se encuentra el nevado de Colima. Y aquí tenemos, pues, el nevado de Colima. Qué hermoso lugar, ¿no? Esto, pues, se encuentra en México. En México se llama Sierra Madre Occidental. El nevado de Colima. ¿Qué altura estará? Sigamos, pues, estudiando qué más encontramos en América. O sea, en América del norte también hay montañas, hay picos. También hay una hermosa geografía. Similar como la que tenemos nosotros aquí en el Perú, ¿no? En el callejón de Guaynas, la cordillera blanca. Muy bien. ¿Qué más vamos a encontrar nosotros en América del norte? En esta parte occidental. Vamos a encontrar nosotros mesetas. ¿Qué es una meseta? Esta es una meseta. Es una extensa pampa, una extensa área, pues, pero, que comienza. Pero también, miremos. Tiene también una gran altura. Toda esta parte, pues, se llama meseta. Aquí donde estamos indicando, esto se llama la meseta de Colombia. ¿Ya? La meseta de Colombia. Estados Unidos. Donde aquí cerca, pues, se encuentra también, donde la NASA utiliza también algunos sectores por aquí para hacer sus vuelos espaciales. ¿Ya? Entonces, tenemos mesetas, ¿en dónde? En Alaska, en Colombia, Utah, en Colorado. Muy bien. Esto es en el lado occidental de América del norte. Muy bien. Ahora vamos a ver lo que es el lado oriental. Ahora nos vamos a trasladar hasta este otro lugar. El lado oriental. ¿Ya? De América del norte. ¿Qué vamos a encontrar en América del norte? Vamos a encontrar aquí los montes Apalaches. ¿Cómo se presenta? ¿Ya? Aquí dice que en estos montes Apalaches, la cima más alta es el monte Michi, que está a 2.038 metros sobre el nivel del norte. Bueno, prácticamente, pues, es un lugar comparado, pues, aquí en el Perú, ciudades más o menos como la ciudad de Yungay, de Karaz, en el departamento de Ángeles, ¿no? A esta gran montaña. Muy bien. Aquí tenemos una imagen del monte Michi. Aquí está. El monte Michi, aquí está, es el pico más alto. No se olviden, la palabra pico significa la parte más alta de este monte, ¿no? De esta montaña. De las montañas de los Apalaches. ¿Ya? Muy bien. Y aquí está. Y, bueno, dice que aquí logra alcanzar una altura al este de Estados Unidos, pues, 2.037 metros sobre el nivel del mar. Esto significa MSNN, ¿ya? 2.037 metros sobre el nivel del mar. Muy bien. ¿Qué más vamos a encontrar en América del Norte? Vamos a encontrar también otras cosas más. Por ejemplo, las llanuras. Aquí tenemos una imagen también de América del Norte. Y llanuras, ¿cuál viene a ser? Las grandes llanuras vienen a ser esta parte. La parte central entre Canadá y Estados Unidos. Entonces, esta gran llanura central, dice, es una gran parte de esta llanura. Está, bueno, aquí hay ríos muy importantes como el Mississippi. Y también como el Missouri, el Arkansas, el Oshima, ¿no? Entonces, aquí está ubicado esta llanura. ¿Qué será, pues, una llanura? Aquí tenemos una imagen también. Esto, por ejemplo, es una imagen donde nos muestra el país de Estados Unidos, de Norte de América. ¿Ya? Aquí, esta parte que está de color amarillo, pues, viene a ser los lugares donde uno va a encontrar grandes llanuras. Grandes llanuras. ¿Ya? Es una alta. ¿Y qué es una llanura? Viene a ser, pues, una amplia meseta. Como la que, como donde se encuentra, pues, la ciudad de Pumbo, ¿no? Entonces, aquí en Estados Unidos va a haber una, pero las llanuras son, pues, miren, logran abarcar incluso a varios estados, de los Estados Unidos. Varios estados. Es muy importante, se lo llaman grandes llanuras. Altas y amplias mesetas. Muy bien. Muy bien. Ya hemos aprendido un poquito de lo que hay en la geomorfología de América del Norte. ¿Qué más vamos a encontrar ahora en América Central? En América Central, pues, vamos a ver desde esta latitud de México. También comprende México, pero a partir de cierta latitud, ¿no? En América Central, pues, se encuentra Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, etc. Y también, pues, frente a ella, pues, también se encuentra el Caribe, ¿no? En la isla del Caribe. En el lado, en este lado oriental. Este es el lado oriental de América Central y este es el lado, pues, occidental. Entonces, Centroamérica, dice. ¿Habrán cordilleras en Centroamérica, en este lugar? Pues, claro que sí. Entonces, en Centroamérica, pues, también hay una cordillera, como los Andes, dice, ¿no? Muy bien. También, como la cordillera de los Andes que hay en América del Sur. Pero, hay una gran diferencia. La cordillera de América Central, miren, no es tan alta como los Andes. ¿Ya? Este es un dato muy importante. No es muy alta. Pero, sin embargo, tiene, pues, imágenes impresionantes, hermosas, ¿no? Y es mucho más perfilada, dice. Quiere decir, pues, que no son muy, sus cordilleras no son muy extensas. ¿Ya? ¿Qué más van a ver en este sistema de orfología de América Central? Van a ver dos volcanes activos. ¿Qué significa un volcán activo? Un volcán activo nos habla, pues, de que ha erupcionado, ha expulsado lava. Y, pues, ha alterado la geografía en ese lugar. Entonces, en América Central van a ver muchos volcanes, muchos volcanes activos. Y también algunos apagados. Eso indica, pues, volcanes que, bueno, ya hace muchos años, muchos siglos, no, pues, han mostrado expulsión de gases, de lava. Muy bien. Entonces, vamos a, a ver, seguir estudiando acerca de la geomorfología de América Central. Muy bien. Entonces, ya hemos dicho, pues, que aquí las cordilleras no son muy altas. Ojo. Muy bien. Entonces, la cordillera centroamericana se divide en tres cordilleras muy importantes. La parte norte, la parte central y del sur. ¿Ya? Bueno, aquí vamos a encontrar, dice, una montaña, bueno, la más alta que existe en su cordillera. Es la montaña de Celac. Que tiene una altura de 2.849 metros sobre el nivel del mar. Esta es la montaña más alta. Viene a ser, pues, lo que, como las montañas que están cerca a la selva alta del Perú, ¿no? Entonces, a esta altura, 2.849 metros sobre el nivel del mar. ¿Ya? Y también hay otras principales cordilleras, por ejemplo, Panamá, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Del Salvador, Costa Rica, en fin. Ahí también hay cordilleras. Miren cómo en la parte alta de esas cordilleras, pues, va descendiendo, ¿no? El agua, formando pequeños riachuelos, pues, forman pequeños, pues, pequeños lagos, ¿no? Y, pues, como habíamos dicho anteriormente, nos muestran, pues, una impresionante belleza en su georagra. Muy hermosa la selva, ¿no? Muy bien. También, como habíamos estudiado, en América Central existen volcanes activos, volcanes apagados. Por ejemplo, aquí tenemos el volcán más alto de Centroamérica, es el volcán de Cajumulco, en Guatemala. ¿Qué altura está? 4.220 metros sobre el nivel del mar. Aquí está una foto de ese volcán. Es un volcán, pues, no es un volcán activo. También hay otros volcanes, también en San Ascente, San Miguel, el Granador, en Costa Rica. Muy bien. Y aquí tenemos otro dato más de este volcán. Se dice que este volcán, pues, está extinto. No erupciona. Ya hace buen tiempo. Muchos años, muchos milenios. Este volcán, no, aquí tenemos otra imagen hermosa de este volcán. Que tiene una forma de un cono, ¿no? Que da una imagen hermosa. Muy bien. Pero, ¿habrán volcanes peligrosos en América Central? Sí, las hay. Hay volcanes muy peligrosos en América Central. Como habíamos dicho, volcanes numerosos. Numerosos volcanes. América Central, América del Norte y América del Sur, pues, es una zona donde va a haber muchos volcanes. En toda, en toda esta línea de color rojo. Y frente a ella, pues, aquí tenemos Asia. En todo este sector también, es una zona, pues, donde también hay presencia de muchos volcanes. ¿Miren? En estas islas, también hay volcanes. Entonces, todo esto se le llama el cinturón de fuego. Es también conocido como el cinturón de fuego. Una zona, pues, de muchos. Una zona donde puede llegar a formarse una cadena de explosión. Vemos, miren, todo este arco, pues, viene a ser conocido como el círculo de fuego del Pacífico. Un lugar donde hay presencia de muchos volcanes. Muy bien. Aquí tenemos, digamos, también a encontrar esta noticia que sucedió hace muchos años también en México. Habla, pues, acerca de este volcán. Entonces, aquí nos habla de los volcanes más espectaculares y peligrosos de América. ¿Serán peligrosos los volcanes? Pues, claro que sí. Aquí tenemos una noticia, por ejemplo, del famoso negado de Ruiz, Colombia, ¿no? En Colombia, por ejemplo, hay un volcán, Colombia está al norte. Aquí, pues, se encuentra un volcán en el año 1985. Este volcán erupcionó, expulsó lava, destruyendo una ciudad donde murieron más de 23.000 personas. Lo sepultó aquella ciudad. Este volcán, pues, se encuentra en el levado de Ruiz, ¿no? Después, también hay muchos lagos. Entonces, los volcanes, pues, pueden explotar en cualquier momento. Y pueden originar, como apreciamos estas imágenes, ¿no? Miren, aquí vemos sobrevivientes que quedaron atrapados en medio de la lava, el oro, el agua. Estas personas, ustedes dirán, pero, ¿por qué no salen? ¿Por qué se quedaron así? Es porque su cuerpo, pues, se quedó atrapado en el oro, en una masa que prácticamente endureció. Y hacía, pues, que estas personas no pudieran salir, quedaran atrapados, ¿sí? Así quedó, pues, esta ciudad secultada, destruida, con la erupción de los volcanes. Entonces, los volcanes son muy peligrosos. Muy bien. He preparado, también, unas cuantas actividades que usted va a hacer en casa. De acuerdo a la exposición, a la clase que hemos tenido. Aquí hay unas actividades que usted va a trabajar. ¿Ya? Muy bien. Hoy, pues, hemos aprendido cómo es el relieve de América del Norte y América del Sur. Espero, pues, que todo el trabajo que haya sido de gran utilidad para el crecimiento de sus conocimientos y tu aprendizaje. Muy bien. Y que todo esto, pues, que haya sido de gran ayuda para el aprendizaje del tema. Todos los videos, gráficos y todo eso. Sin más que decir, pues, hasta esta primera parte, nada más. Vamos a... Muchas gracias. Muy bien.